Con innovaciones como una zona exclusiva de recuperación, exposiciones, música y con inscripción de 2.400 corredores, se encuentra listo el Maratón Mérida 2018, que se realizará el 7 de enero en el marco del 476 aniversario de la fundación de la capital chucateca. En conferencia de prensa, el director de Desarrollo Humano de Mérida, Asiscano Cetina, informó que con estas innovaciones buscan mejorar la experiencia de los corredores que participan cada año en este evento deportivo. Como uno de los objetivos que nos planteamos desde el principio, buscábamos ante todo mejorar la experiencia del corredor que viniera a hacer el maratón, sobre todo a los que nos visitaban de otras partes de la República, incluso de otros países. Y bueno, hay una serie de datos, informaciones que quisiéramos compartirles y que a su vez ustedes nos ayudaran a hacerlo llegar, no solo a quienes son parte de la comunidad atlética, que estarán corriendo por las calles y las avenidas de Mérida el próximo domingo, sino también la ciudadanía que estamos invitando a que arrope este evento. Asimismo, se contará con una zona de convivencia con los patrocinadores, tómbola para los participantes, ocho batucadas en diferentes puntos del recorrido, tríos, shows cómicos, orquesta sinfónica infantil y una expo deportiva en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI el sábado 6 de enero, donde se entregará el kit a los deportistas de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En su turno, Irmán Martínez Zapata, presidente del comité organizador, detalló que las carreras de 42, 21 y 10 kilómetros, así como la caminata de 3 kilómetros, arrancarán a las 6.30 de la mañana y tendrá salida y meta del Monumento a la Patria. Anunciaron que a partir del viernes se dará a conocer por las redes sociales los cambios de paraderos del transporte público, al igual que del cierre de calles y rutas alternas, con imágenes de Daniel Ken e información de Merly Gómez, Notivisión.